Hola, buenas noches. ¿Cómo están, mis amores? Bienvenidos y bienvenidas al Café con Betty Arana. ¿Cómo están, mis amores? ¿Qué cuentan? Ya Tania Pastor decía hoy en la mañana en el programa de Nathan Baki, de las cosas como son, ella decía que una de las cosas que se necesitan para que la Constitución se cambie, o sea, se cree una nueva, es que el país tenga un golpe de Estado, porque las 14 constituciones que se han dado en El Salvador han sido productos de golpes de Estado. Y lo que otro que sucede es que en nuestro país existen unas cláusulas que les llaman cláusulas pétreas. ¿Qué es pétrea? Pétrea viene de piedra, significa piedra y significa que no se pueden cambiar, o sea, no se pueden cambiar. Esas cláusulas pétreas tienen que subsistir y la única forma en la que se pudieran cambiar es que hubiese, fuese necesario, fuese necesario hacer un golpe de Estado, digamos, en una situación deprimente. Ahora, yo digo, no hay necesidad de llegar a esas extremas porque por segunda vez, por segunda vez, el país tiene los suficientes diputados para hacer esos cambios. O sea, reformas constitucionales significa que una asamblea legislativa lo apruebe y que otra lo ratifique. Eso significa reformas constitucionales. Pero hay un detalle que en eso, pues, los diputados debieron haberlo pensado antes de que llegaran las elecciones. Y eso, esto de reformar la Constitución debieron haberlo hecho antes de las elecciones del 4 de febrero y las del 3 de marzo, porque existen argumentos, teoría, doctrina, que nos dicen que no se pueden hacer reformas constitucionales en la parte de la transición, ¿me entienden? ¿Qué es la transición en este tema estatal? La transición es el momento de la elección, cuando termina la elección, es decir, del 3 de marzo, del 3 de marzo a mayo, que sería cuando se sienten los nuevos alcaldes o los nuevos diputados reelectos, pues, por decirlo así, cuando se sienten ellos, sería en el primero de mayo, se sientan los diputados y se sientan los nuevos alcaldes. Entonces, a esa etapa, entre el 4 de febrero al 1 de mayo, se le llama la etapa de transición o la etapa del traspaso de mando. Entonces, por eso, no se pueden hacer muchas acciones, incluyendo lo de la una reforma constitucional. Entonces, sí, estamos un poco jodidos, porque si eso llegase a pasar, tendrían que fundamentarlo de la mejor manera. Pero ya vemos, la Constitución también ahora es interpretada. Si no, no hubiese participado el presidente Nayib Bukele otra vez, ¿verdad?, para ser reelegido, no hubiese participado. Entonces, ya hay varias señales de interpretación de la Constitución. La primera, de las candidaturas no partidarias, y la segunda, donde se interpreta que sí puede, según el 152, en una partecita, ¿verdad?, donde dice, u otra causa, el presidente Nayib Bukele, pues, la toma basado en la resolución de la Sala Constitucional para candidatearse a presidente nuevamente. Entonces, ¿qué significa? Que al menos debió haberse hecho esa aprobación de reformas constitucionales previo a las elecciones de diputados y presidentes, de diputados de Asamblea Legislativa y presidentes. O sea, tuvo que haber sido antes del 3 de marzo. Ahora bien, no es lo mismo reformar una Constitución, porque las reformas son como parches. Son como que usted agarra un pantalón, ¿verdad?, y usted vio que tiene un hoyito, y ahí ve que tiene otro hoyito y empieza a pegarle, a remendarlo, empieza a remendar el pantalón. Eso es. O sea, las reformas son parches que se le ponen a la ley, y en este caso serían parches que se le pondrían a la Constitución. Aún no sabemos si esos parches que se pretenden ponerle a la Constitución son parches que pertenecen a la parte orgánica. Pero entiendo que vienen varias reformas, son bastantes, son bastantes. Entonces, son cientos de reformas, para decirlo así. No son cuatro ni cinco, son cientos. Entonces, Tania Pastor decía que ella cree más en una Constitución nueva, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también creo más en una Constitución nueva. Pero el problema de una Constitución nueva es que necesitas cuatro legislaturas. O sea, así como tenemos, cada gestión es de tres años, o cada legislatura es de tres años, necesitas una para aprobar y ratificar, serían dos, y necesitas otras dos porque tenés que, digamos, elegir a la Asamblea Constituyente. Porque para crear una nueva Constitución tiene que ser a través de una Asamblea Constituyente. No la pueden hacer los diputados. Tiene que ser una Asamblea Constituyente y necesitarías otros dos periodos. Eso es lo que nos explicaba la licenciada Tania Pastor en la mañana, y es correcto. Es correcto. Necesitarías cuatro para construir una nueva Constitución. Estamos hablando de doce años. Aunque a mi criterio, ¿verdad?, si se tiene la gobernabilidad, si se tienen los votos necesarios, pues habría que buscar, habría que buscar, habría que poner al debate muchos temas y ver la manera de cómo pudiéramos hacer una nueva Constitución sin tener que esperar doce años o sin tener que... O sea, no vamos a ir a un golpe de Estado, ¿verdad? O sea, es absurdo. Pero lo que sí es cierto es que esas palabras, esas Constituciones han nacido de esas palabras, ¿verdad? Un nuevo régimen, una nueva, digamos, un nuevo traspaso, nuevas leyes, nuevas reglas, nueva organización. Por eso es que se cambian las Constituciones y nuestro país ha sido un país caracterizado por ser bélico. Y antes, pues, pasaban golpes de Estado. Habían cada año, cada año, cada año. Desde la Constitución de 1950, es como que las cosas cambiaron y la Constitución de 1983, que lleva bastantes cosas parecidas a las de 1950, en algunas solo cambian los artículos. Les digo porque he comparado las 14 Constituciones, o sea, sé de lo que estoy hablando. Entonces, sí, tendríamos que esperar eso. ¿Pero qué son las cláusulas pétreas? Las cláusulas pétreas son las reformas a la Constitución, implican la convicción de que determinadas porciones de la Constitución deben ser intocables porque el legislador así lo predijo. Pero yo les digo, las Constituciones los hacen humanos. Y ahorita nuestra Constitución tiene 40 años con tres meses. Imagínense, 40 años, tres meses. ¿Cuántas cosas han cambiado? En estos 40 años, tres meses, se terminó una guerra, una guerra civil en El Salvador. En estos 40 años, llegaron mareros y ahora se están terminando los mareros, ¿verdad? Por los cambios. Imagínense todo lo que ha encerrado esa Constitución en 40 años. Una guerra civil. Una, digamos, gestación de nuevas formas de delinquir en el país. ¿Cómo se gesta lo de las estructuras criminales de las pandillas? Desde los años 92, 93, ya las pandillas ya se estaban dando aquí. O sea, incluso me puedo atrever a decir que las pandillas vinieron mucho antes de que se firmaran los acuerdos de paz. Y proliferaron después de que se firmaron los acuerdos de paz. Y las herramientas jurídicas de, digamos, de disminuir el tema pandilleril no sirvieron. Entonces, se siguieron proliferando y proliferando más. Entonces, imagínense todo lo que ha enfrentado, todo lo que está dentro de esta Constitución de 40 años, tres meses. Eso es delicado, amores lindos. Miren qué palabras tan interesantes de la licenciada. Nos dice, es el momento para una nueva Constitución antes de que entre en funciones la nueva Asamblea. Hablando de que están dos, todavía les queda un par de meses, ¿verdad? Antes del primero de mayo para poder meter las reformas. Pero siendo honestamente un poquito riesgoso, porque como les decía, esto es la etapa de la transición y no se recomienda que en la etapa de la transición se hagan esta serie de cosas, incluyendo reformas a la Constitución, que es muchísimo más delicado. Sería, miren, realmente sería la carrera, porque esto tendría que entrar en debate. Esto tendría que entrar en debate y tendría que ser así, al chilazo, ¿verdad? Al chilazo. Y no creo yo que eso sea lo conveniente. Pero este es un momento que deben de aprovechar, aunque se desvelen. Es un momento que deben de aprovecharlo. ¿Por qué? ¿Saben por qué la licenciada dice que es este momento? Lo dice porque luego viene la gestión 2024-2027. Pero la preocupación de la licenciada Pastor es que es muy posible que en la otra gestión se sufra de gaste del presidente, un desgaste político del presidente o un desgaste político de los diputados. Si en la otra elección, o sea, no se ve como muy seguro que se tenga la cantidad de diputados que hay ahorita. O sea, 54 diputados de Nuevas Ideas no es muy seguro que en la siguiente gestión los tengan. ¿Por qué? Porque las imágenes sufren de gaste. Entonces es como de aprovechar, pero puede ser que eso no suceda. Puede ser que la gente siga votando por nuevas ideas y sigan manteniéndose la gobernabilidad, ¿verdad? Porque acuérdense que el presidente Nayib Bukele es elegido para cinco años. Dentro de tres años, si esto no cambia, dentro de tres años tendríamos elecciones. Entonces el presidente va a necesitar otros dos años tener los diputados suficientes para seguir con la gobernabilidad. Entonces por eso también es importante que las cosas se hagan. Así que yo le siento bastante lógica a las palabras de la licenciada hablando de profesional a profesional, ¿verdad? en las mismas áreas que tenemos. Obviamente ella seguramente tendrá más conocimientos que yo, ¿verdad? Pero hablando del tú a tú, de profesional a profesional en estas áreas, pues yo considero que sí tiene razón la licenciada. O es ahora o nunca, dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!